Música 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 Hola como estan? Les gustaría aprender a hacer este contracorriente Quieren aprender a hacerlo Quédense en el canal y veran como se hace Y todos los materiales que se lleva Hola camaradas como estan? Después de un buen rato de No hacer videos La verdad ya no tengo mucho tiempo Ya no me da mucho tiempo de hacerlos Pero bueno en esta ocasión Y por necesidad Vamos a hacer una enfreadora Contracorriente Enfreadora contracorriente Va a constar de estas piezas Va a ser una T En CPVC Y Unas espigas La T de CPVC es en tres cuartos Tres cuartos Espigas a tres cuartos con rosca Exterior O viceversa no se como van a conseguir la T Pero bueno esta es la idea Una reducción de tres cuartos A tres octavos Este Este Esta es una tuerca reductora O reducción Que lleva este niple Este va aquí adentro Ok Entonces necesitamos Uno, dos Tres, cuatro Espigas de tres cuartos Dos tuercas reducción De tres cuartos A tres octavos Y dos Dos niples de tres octavos El niple Traten de conseguirlo A manera de que el niple Le pase un tubo de tres octavos En cobre El tubo va a ser tubo flexible Que es este Tubo flexible de cobre en tres octavos Necesitamos que pase aquí Hay niples que les venden Y no pasa Entonces tratan de conseguir el niple Que Que quede Así en el tubo Ok Bueno Dos Tuercas Contra presión O tuerca barril Esta va a ir aquí Digamos que va a pasar el Pasa el tubo Entra el barril Y después la tuerca Así debería de ir Así va a quedar El barril Y la tuerca Ok Entonces son dos Dos juegos así Que salían estos Aquí ya lo tenemos Puede ser como les comento Las espigas pueden ser de bronce O pueden ser de De plástico Este es plástico Este no se pvc Ni pvc Ni nada es plástico Pueden sustituirlas Para más económicas Que serían estas Bueno Estas las descartan Nada más era para muestra Y Vamos por partes del tubo Depende Ahora si que las vueltas que ustedes quieran Depende de cuanto van a comprar Estos son siete metros Siete metros Siete metros de tubo Flexible De tres octavos En cobre Ok Después Vamos a comprar Dos capilares Este es el que llevan los refrigeradores Atrás Dos capilares De cero treinta y seis Así lo piden Y este lo compran en las casas de Donde venden los Equipos de aire acondicionado Refrigeración Ok Esto Son dos capilares Vamos a ocupar Lo que es el Soplete O la boquilla Y el tanque de gas Vamos a ocupar Cinta Cinta teflón De preferencia que sea para gas Vamos a ocupar Una carda Una carda O en su caso Un cacho de lija Yo aquí ya tengo este Del número ochenta La carda O la lija como les comento Cortador de tubo Fundente para la pasta O Pasta para soldar Este estaño Vamos a ocupar estaño Del que tengan De preferencia pues Que sea resistente Este es 95.5 Bueno y vamos a ocupar manguera De tres cuartos Yo tengo de tres cuartos ¿Por qué? Porque las espigas Las espigas ya son a tres cuartos Las que voy a ocupar Perico O llaves ¿Para qué? Para apretar todo esto Ok Aquí lleva la cinta Lleva el Teflón Se atornilla Y ahí queda Así debe de quedar armado Esto me adelanté un poquito Para no hacer el video Tan largo Quedamos 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 que entonces va a pasar el tubo Entra el barril Esto Esto lo van a comprar En las casas grandes de plomería O donde vendan Se dediquen a pura plomería No va a ir así No va a ir así eh Pero yo lo voy a armar así Para tenerlo ahí a un lado Nomás lo voy a tener así armado Para que vean que si entra en los dos lados Bueno esto lo voy a ir quitando porque vamos a trabajar en el tubo Lo que explico Lo que vamos a hacer con el capilar Y el tubo El capilar lo vamos a A sacar de su bolsa Y lo que vamos a hacer con el capilar Lo vamos a enredar en todo el tubo En forma de espiral Que quede aquí es enredado en todo el tubo Voy a enredar un poco Y les muestro como queda 20 centímetros aproximadamente ¿Por qué? Porque yo le voy a dejar que el tubo Salga más o menos 10 centímetros Aproximadamente ahí Yo lo que quiero que salga 7 o 10 centímetros Por ahí así Con eso basta Para poder Enganchar aquí una manguera Bueno Entonces Dejamos un poquito Donde va a ser el primer punto Y dejamos el capilar Igual la punta del capilar Lo vamos a acomodar aquí A modo de que se atore aquí Ahí lo queremos en esa parte Si tuvieran una boquilla más delgada Mucho mejor Es Es recomendable Una boquilla más Más delgada Yo creo que ahorita voy a hacer el cambio de boquilla Porque Este es mucho Este es mucho Perdón Aquí así Ya que está así Empezamos a enredarlo Enredarlo Y le vamos poniendo puntos de soldadura Como a 20 centímetros Para que nos vaya sosteniendo el capilar ¿Ok? Así lo continuamos Y tratamos de pegarlo lo más que se pueda Bueno No sé por qué Ya esta boquilla Ya no quiso pasar el gas Está tapada Pero bueno Vamos a continuar así Como les comento Y nos adaptamos a lo que tenemos Es que esta boquilla es muy grande Como para tubos de 2 pulgadas Lo 밀amos Por un chico Lo matamos Asante Está tapada Aperto Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Y así le hacemos a todos. Todo, todo lo enredamos así al capilar. Hasta terminar todo el tubo. Y le vamos haciendo. Aquí está la primera, aquí está el primer amarre. Y el otro está hasta por acá. Terminamos de hacerlo y vuelvo para meter todo ese tubo a la manguera. Y bueno, entonces, una vez que ya fijamos los puntos para que el capilar ya no se mueva, ya nada más terminamos con estos dos. Ya lo que he estado haciendo es con un trapo, irlo limpiando de toda la grasa, toda la grasa que se le aplicó. De todos modos, esta es la parte de afuera. Depende del uso que le vayan a dar, pues ya ustedes sabrán que líquido pasará por fuera o por dentro. Después de esto, hay que meter la manguera. Pero sí cuesta algo de trabajo porque se va atorando. Lo ideal es que el tubo esté recto. Y si el tubo está recto, pues metemos la manguera con más facilidad. Pero, por falta de espacio aquí no lo puedo hacer de esa manera. Me va a costar algo de trabajo, sí va a costar trabajo. Pero, no queda de otra. Así es como debe de quedar. Estos son los refuerzos que se le echaron para que no se nos esté girando el capilar. Entonces, ahora sigue metiendo el tubo dentro de la manguera. Es lo que sigue. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí la idea es meter el tubo dentro de la manguera. Pero, cuesta algo de trabajo. Les recomiendo meterle un poco de jabón, jabonadura, para que rápido pase el tubo por la manguera. Porque si va a costar algo de trabajo, cuesta algo de trabajo meterlo. Bueno, lo hago y ya regreso para continuar con el video. Ok chicos, entonces, no se pudo meter en espiral. Tuve que desenredar el tubo, hacerlo recto y meterlo igual con la manguera recta. Todo, todo recto y fue más fácil meterlo. Porque, así como lo quería meter en espiral, no, no se iba a poder. Definitivamente no se puede. Una vez que ya estaba recto y con el tubo dentro de la manguera, en un bote de 19 litros de los de pintura o de aceite, lo que hice fue ponerlo al piso, así de esta manera, e ir enredando todo el tubo en la cubeta. Y nos dio esta circunferencia, pues, se puede decir que bien. Ya nada más lo que vamos a hacer ahorita, conectamos T, la T, el barril. Y, si se puede aquí, en dos y dos, ir amarrando cinchos. Dos, después acá otros dos, otros dos, y cinchos aquí, cinchos a los cuatro lados, así como en cruz. Entonces, ahorita metemos la T. Va a costar algo de trabajo, porque este, pues, como lo desenredé, tienes que volverlo a dejarlo lo más directo, así derecho que se pueda. Pero nada que no se pueda hacer. Una vez pasando un poco de tubo, ya la hicimos porque de acá con unas pinzas de presión nos podemos apoyar para jalar esta punta. No importa que se nos maltrate un poco, lo que queremos es poderlo meter y, pues, ya le quitamos el cachito maltratado del tubo. La zurda no es la buena. Una vez metemos la manguera. Aquí debe de llevar abrazaderas. Estas no las tengo, pero bueno, lleva abrazaderas. Ahí está. Hacemos lo mismo del otro lado. Cortamos, metemos barril y metemos la tuerca. Es lo que se va a hacer en el otro lado. jetzt a las que hacerla, pues. Es lo que se va a hacer en el otro lado, Ciert минимде. Mono el otro lado. Carol. Se va a hacerla. Una vez que se va a hacer en el otro lado, se aprieta y este lado ya quedaría ya nada más para conectar la entrada del ejido y como les comento lo mismo se hace de este lado disculpen el ruido que se oye es del refrigerador bueno ya metimos el otro este fue el primero que hicimos en la parte de acá arriba el primero y después ya que ingresamos la otra T metemos igual barril después la tuerca aquí no hubo necesidad de cortar entró más fácil que el otro lado ahí debe ir conforme vamos apretando se va cerrando el barril y no deja que salga líquido por acá nos vamos a apoyar de la llave y del perico una vez que esto esté apretado la T ya no se va a mover porque se va a apretar con este es toda una pieza que se va a apretar ya nada más metemos abrazaderas y ya la hicimos regreso y se los muestro ya terminado bueno este al último ya no se pudo poner la tuerca la tuerca con el barril porque se estaba barriendo no no sé qué pasó en este en este caso puse la tuerca con el barril pero no apretaba se barría se barría y entonces me estaba liqueando o sea me estaba fugando agua una pequeña goterita en las dos puntas entonces lo que decidí después de tantos intentos y muchos intentos porque a ver si quedaba no fue pérdida de tiempo pues lo que hice fue desarmar otra vez esta parte cortar un cacho de manguera de aquí como hasta aquí se le corta se le corta en medio se quita el cacho y se recorre toda la T hacia el fondo entonces soldé esta parte la corrí puse las pinzas de presión aquí para que para que para que sirvieran como medio de disipación de calor ok aquí se las puse me disipó el calor y calenté nada más esta parte por eso le quité la T para que no me la fundiera con el calor ya todos modos no se calentó mucho y como les comento estaba yo utilizando pues el el rociador nada más le echaba yo agua aquí nada de acá porque pues ya ven que de volada se enfría y bueno así es como como le di solución a esto ya no ocupe esas piezas que les comento voy a enderezar un poquito esto porque lo había apretado demasiado y se ha se ha bueno así así como les comento así le hice y para volverlo a poner bueno aquí como se ve ya ya está soldado todo este ahorita hacemos la prueba y pues como no tenemos aquí abrazadero este gira libremente está girando toda nada más lo que hacemos es si quieren zafarla de acá y aquí la aquí la apretamos aquí vamos a ver porque con tanto que entre chueco que creo que es lo que está pasando está entrando chueco parece que es ahí bueno si no es una cosa es otra bueno si no es una cosa y aquí la apretamos esta es la parte de abajo la salida o la entrada tiene que quedar hacia acá todavía aguanta media vuelta más bueno una vuelta bueno entonces lo que se hace pues ya nada más se recorre la manguera y se le pone su sonrasadera como pueden ver está soldado bueno esta parte aquí le puse una manguera para que no me tire el agua hacia este lado hacia acá y no me lo moje para ver que quede seco que no tengamos fuga aquí voy a conectar ahorita la manguera y voy a abrir aquí pueden ver que no va a estar mojado ni nada no tenemos ni el fuego y vamos al otro lado aquí está salpicando un poco pero aquí tampoco tenemos fuga ok vamos a una prueba rápida de la otra salida o la otra tubería y abrimos y abrimos aquí no cierra bien por eso está saliéndose de este lado pero aquí vemos como si pasa bien pues así es como queda el contracorriente este es un enfriador para líquidos para quien no sepa es un enfriador de líquidos entra un líquido pasa por toda la tubería sale por de este lado entra caliente digamos entra caliente a una temperatura de este lado corre pasa por todo el serpentín y de este lado sale entra agua fría corre por toda la manguera todo todo toda la vuelta y sale por aquí entra caliente entra agua fría hacen el choque y el agua fría enfríalo caliente en todo el recorrido aquí ya sale a una temperatura baja o fría si se puede decir depende si meten agua helada pues sale muy rápido el líquido ya frío ok espero se entienda saludos no olviden suscribirse por favor recomienden el canal para poder seguir haciendo contenido pido que les sirva a ustedes me es de mucha ayuda que me sigan recomendando que sigan dándole like al video a los videos que les sirva mucho